Para responder a la demanda en la formación de profesores, en Chimalhuacán inició la construcción de un nuevo campus de la Escuela Normal de Maestros, Ignacio Manuel Altamirano. Por más de cinco años, la Escuela Normal de Maestros de Chimalhuacán ha operado en un espacio reducido, por lo que los alumnos exigían mejores condiciones de estudio. Pues es un plantel de lucha social durante muchos años, en el cual sin el apoyo de las autoridades de la organización como el biólogo, no se hubiera podido dar. La escuela no tiene instalaciones propias, estamos en unas instalaciones prestadas desde hace muchos años. El predio donde se levanta esta escuela, que promete ser la más grande de la región en la formación de profesores, cuenta con cuatro hectáreas y una inversión federal de 32 millones de pesos, mismos que fueron gestionados por el diputado federal Jesús Tolentino Román Bojorquez en 2013. Impartimos seis licenciaturas, de hecho en el Estado de México, y me atrevería a decir que en toda la República, somos la normal más grande. Impartimos seis carreras, preescolar, primaria, educación física, inglés, matemáticas y español. Con una plantilla bastante elevada, ahorita somos cerca de los 584 alumnos, también la más elevada de todo el Estado de México. Y las mismas licenciaturas que mencioné requieren espacios e instalaciones con una infraestructura propia para cada licenciatura.